Te contesté, en verdad que te dije que te gustaría, ajá Te dije que te iba a buscar, pero conmigo no querías bailar Ahora tú me pides, ya, toma, toma, yo te lo voy a Te dije que te iba a gustar, pero conmigo no querías bailar Ahora tú me pides, ya, toma, toma, yo te lo voy a Te tengo crazy, crazy Que vaya a chile, que vaya a chile Crazy, I say, yo la tengo crazy, crazy, I say, yo la tengo crazy Crazy, I say, yo la tengo crazy, crazy, I say, I say, te dije que te iba a buscar Pero conmigo no querías bailar Ahora tú me pides, ya, toma, toma, yo te lo voy a Ya, te dije que te iba a buscar, pero conmigo no querías bailar Ahora tú me pides, ya, toma, toma, yo te lo voy a Te dije que te iba a buscar, pero conmigo no querías bailar Ahora tú me pides, ya, toma, toma, yo te lo voy a Te dije que te iba a buscar, pero conmigo no querías bailar Ahora tú me pides, ya, toma, toma, yo te lo voy a ¡Suscríbete al canal!